Hola, muy buenas a todos, espero que estéis genial porque hoy toca hacer la crónica de Ring and Rock de White Wolf Wrestling y debo decir que no estoy del todo contento ha habido algunas cosas que no me han gustado absolutamente nada pero luego ha habido cosas que me han encantado muchísimo así que voy a ir pasito a pasito por lo que han hecho y vamos a centrarnos en cada uno de los combates antes de nada, cabe recordar que este evento no se hizo en tabacadera se hizo en matadero, es un espacio público de la Comunidad de Madrid y ese es un punto de algo que es malo que han hecho y que no me termina de gustar para nada pero bueno, ellos han decidido hacerlo así, ellos mismos así que el primer combate es de Elías y Pelayo que tratan a The Project Z porque es en Arigans y golpes bajos, golpes en las pelotas si, son los malos, tienen que ganar así y me parece bien Elías y Pelayo hacía tiempo que no consiguen una buena victoria y ahora la tienen muy merecida Elías y Pelayo luchan muy bien como pareja lo hacen excepcionalmente bien Ketchup lo hace muy bien quizás es de los mejores del grupo pero tiene que ir con mostaza que me gusta como lucha pero a veces cuando corre, cuando tiene que quedarse en el esquinero le falta fuerza, parece que le da miedo correr no sé qué le pasa pero esta vez he notado un poquito de más aún así el combate fue divertido fue bastante entretenido nada excepcional tres estrellas y media muy bien, combate sólido volvería a ver si tuviese los vídeos nada, está bien, está bien fue un muy buen combate merecen Elías y Pelayo ganar a veces está bien que ganen los malos y pasamos con el punto que menos me ha gustado de todo el evento la segunda parte es Michelle que viene a decir que es una campeona y viene Zayas y le da el cinturón femenino que es un cinturón con utensilios de limpieza cosa muy machista y esto podría haber salido bastante mejor pero salió un combate que no fue bueno me dejó muy frío no me pareció un buen combate y encima ganó Zayas que mira, vamos a contextualizarlo todo si esto lo pones en tabacadera sabes que al mes siguiente o dentro de dos semanas o cuando sea pues harás otra promo y completarás la historia hasta ahí perfecto el problema es que estabas en matadero estás en un espacio público donde seguramente no vuelvas a estar en mucho tiempo en un año, por ejemplo así que ¿qué es lo que ocurre? pues que esto lo hace es un show donde se muestra machismo y gana el machista porque así en un espacio público en una administración que es como es cada uno ya se sabe más o menos como es la promoción me pareció bien llevada en cierto punto pero no me gusta que el resultado haya sido que Zayas le gane de una forma tan así yo podría buquearlo mejor pero no soy Adam Blampied simplemente lo buquearía de una forma que no fuese mala así que si quisierais hacer esto que me parece perfecto pues yo hubiese aprovechado que Michelle ganase por una cuenta de 10 gana gana la mala pero gana la mujer y no gana el hombre malo machista que es algo es algo y minimizas los riesgos también se podría no haber hecho pero yo no me voy a meter en esos temas privados pero es una promoción que a mi no me ha gustado a mucha gente que la había grabado no le ha gustado y también hay gente que se ha ido al ver eso ha sido de bastante mal gusto el combate tampoco fue nada espectacular fue hasta hasta malo pero no demasiado malo pero le faltó muchísimo preparación no voy a darle nota ya yo con que se diga que me pareció una promoción que no esperaba de una promoción que se supone que es más progresista y menos en un sitio donde se tiene que mostrar que es una promoción buena que da un mensaje claro y progresivo ok me parece perfecto que hombres y mujeres luchen en un show de wrestling me parece perfecto pero estamos donde estamos y hay que saber manejarse mejor con más tacto yo hubiese hecho Michelle gana por cuenta de 10 después de hacerle algo a Zayas y ya está gana gana Michelle M que aunque sea la mala no queda como una promoción que promocione el machismo Dios no he visto los tutelarios y me da miedo lo que puedan decir en serio vamos al siguiente he dicho no me gusta ese combate luego toca algo que estuvo muy bien fue el combate extremo cuando las cosas extremas son bonitas hace falta poco para hacer que quede muy bonito pero aún así no queda como un death más japonés que son la puta mazobia aquí se tiene un poco más de estilo el combate me pareció excepcional y las entradas me parecieron muy inteligentes pero el hecho de la distribución que no se te empieza a ver nada más salir sino que hay que esperar a estar en el centro la disposición fue un poco rara es muy arriesgada pero me gustó es cierto que el sistema de distribución del público hacía que entrase más gente está genial pero descoordinaba las sorpresas no es como no sé el titan tron en el centro todo el mundo lo ve y nada más salir ya hacen el pop no el pop se va saliendo poco a poco imagino que serán problemas de logística imagino aún así me ha parecido una buena presentación pero el hecho de que hubiese fuegos artificiales yo hubiese preferido que esto se retrasase hasta después del descanso porque hay almanaque se puede saber más o menos cuánto sol va a haber y molan los fuegos artificiales molaron mucho el combate fue muy bonito o fue un combate extremo bien pesado pero los fuegos artificiales no se lograron ver bien estoy siendo más perquilloso porque estamos en matadero y hay que demostrar mejor ante el público que no es habitual ahora sí combate extremo muy bien muy bien elaborado muy bien llevado como me comentan que Hades tuvo una lesión durante el combate espero que estés bien joder siguen el crossfit que lo haces de puta madre que lo hacéis maravilloso bueno Zorosman retiene campeón bla 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 ya está no iban a cambiar nada en un show no canónico este es canon pregunto nada en serio combate muy bonito presentaciones muy ambiciosas quizá se entorbió por la altura en la que estaba el sol hay fotos por dar 417.com es un fotógrafo y se ve que estaba en pleno sol y salieron fuegos artificiales fuegos artificiales en pleno sol es que nos cae lo siento a mi ese puntito pues me dijo así así yo hubiese sustituido otro combate y hubiese retrasado este hasta después de descanso cuando ya empezaba no sé a verse la noche muy bonito muy bonito todo pero fue muy bonito fue un combate que a mi me ha gustado no ha sido tan impactante pero si que ha sido suficientemente impresionante como para ver a Rocky haciendo unas phantom bombs sobre Hades que estaba en una mesa y cantaba más bricomanía debe ser que el pub que al no ser el mayor que no hay eco pues los cánticos se entornían bastante pero pero ya ni tan mal me pareció muy bonito luego una promo sale Alexander que es el campeón de Ever One en serio me encanta tu Sling Blade y reta a Orión porque es el otro campeón de la triple W campeón contra el campeón mira hace falta hacerlo muy mal para hacerlo mal y aquí salió muy bonito Alexander mantiene el personaje de una forma maravillosa Orión precioso me encanta y anuncian que habrá un combate que será un tipo Survivor Series un 4 contra 4 eliminatorio Survivor Series que más le podemos pedir luego tenemos lo que yo llamo las gemas de cristal y Astiles me van a matar por estos chistes soy como Steven Universe no puedo evitarlo Black Brown Astiles y Red Amethyst que no sé por qué Black Brown y Amethyst se juntan si son si uno es bueno y otro es malo sí contra la Gipsy Family que son Gipsy Thomas y Primo Johnny jeje me cae es genial y el nuevo Duke Stone los Gipsy Family son buenos son malos son twiners yo es que sé ¿qué les estás haciendo? ¿qué les estás haciendo? no lo sé pero me gustó fue un combate demasiado espectacular pero es sólido Avalon y Amazis volaron que esto fue precioso y sin embargo Astiles mostraba lo que es algo más powerhouse pero hubo Dives y fue precioso ay los Thais me dan la vida la vida os digo y me pareció un combate bastante bueno pero se trata de nivel de detenimiento que nosotros somos unos esmarquis pero es matadero hay que enseñar a la gente un espectáculo porque son nuevos no se les puede dar media hora de combate sin más hay que darles algo divertido y me pareció bien ahora vamos a subir bastante el nivel Edu y Niki que están mejor que nunca contra Silver, Kish y Barone, Dark que también estuvieron mejor que nunca y esto es un claro combate entretenimiento Edu y Niki son los buenos super que son muy amigualtes y bueno Niki con sus cosillas y luchan contra Silver, Cage y Barone, Dark que son dos malos con una lucha de egos que se dejan porque en serio como se interrumpen Barone, Dark, Dark y Silver, Cage los pins que cojones les pasa en la puta la cabeza y tiene una respuesta el personaje el ego donde que tu personaje influye en la forma en la que luchas eso es Wrestling 101 si tú eres bueno tienes que luchar con los buenos y tienes que mostrar movimientos de bueno si eres de los malos tienes que hacer movimientos más brutos menos elaborados tienes que salirte del ring cada 2x3 para forzar la cuenta de 10 me pareció muy bonito me pareció muy genial y sobre todo me pareció muy divertido y es un combate que realmente te da ese toque de entretenimiento lo que merece mucho la pena 4 estrellas joder Nicky, Baloo y Edu se muestran muy bien y Silver, Cage, Baloo y Edou por favor que ganen de una puta vez que quiero que Silver, Cage, gane aunque me diese un chop en uno de los shows me estuvo durmiendo dos días fue genial y fue muy divertido así que siguiente y para acabar el main event fue Team Alexander que contaba con Pimp Moscurito Ross 6 muy maravillas voladoras Kid Elvis taking care of business y Alexander contra Team Orion que tenía Morgan Modern Knight Dark Lena chica guapa Adam Chase Dios mío ese es mi favorito ahí lo sabéis y el campeón Orion fue esto si antes dije que antes era un combate y de entretenimiento esto es un combate wrestling puro y duro todos consiguieron coordinar sus estilos de combate de una forma maravillosa en la que no había fallos no había nadie que sobrase y sobre todo debo comerme mis palabras faltan las opiniones que he dicho antes dije que Darlena no sabe por qué motivo todos tienen sus motivos personales pues no conseguía encadenar bien los movimientos parecía que se movía muy lento y parecía que no estaba tan bien entrenado debo decir que en este combate ya se ha puesto a otro nivel ya puede luchar de forma individual sin temor a que falle algo al Darlena antes lo dije parecía como que no estuviese tan el combate como si no hiciese movimientos pero le faltase conectarlos pero aquí ha mostrado que tiene madera y lo ha mostrado muy bien así que en particular Darlena lo has hecho genial en tu parte evidentemente el foco principal se lo han llevado lo que es uno de los combates soñados Adam Chase contra Aikid Aikid que lleva ya sus buenos años Adam Chase que no lleva tantos pero se ha mostrado como uno de los top heels tanto a nivel de movimiento como de carisma ya sabéis es mi favorito en varios temas así me llevo bien con el chaval es muy muy agradable hablar con él pero debo decir que consiguieron hacer que todos los personajes se mostrasen bien y que luchasen de una forma perfectamente coordinada y luchando siempre manteniendo los feudos que te venían antes porque es la gracia de los Survivor porque si pones a gente random así como así oh Dios Survivor serio 2015 ¿por cómo fue Sautambazofia? pues eso que si consigues que en combates de varias personas cada uno mantenga sus feudos es bonito tiene sentido y es divertido y es genial y maravilloso lo dicho al final acabaron aquí contra Adam Chase uno contra uno y no sé cómo niño anónimo Adam Chase no hace falta que os matéis en serio os queremos muchos os queremos vivos y os queremos siguiendo haciendo wrestling pero es que vi un movimiento que parecía creo que no me sé el movimiento un juracarana de este de Ringpost pues no me sé el nombre ese me he olvidado no me lo conozco no es un Frank Steiner porque eso mataría gente pero básicamente era hacer un juracarana con Adam Chase mirando hacia afuera del ring estando sobre el esquinero y que hace pues normalmente en un juracarana pues caes a veces caes de espaldas pero que hace voy a caer de frente ya a 360 grados jol de tus cojones cabronazo quieres morirte no lo sé pues debes tener una adicción a la adrenalina que me parece preocupante yo me lo miraría me da igual es precioso ahora sí fiesta de superkicks por parte de Akid Adam Chase RKO out and over mira me encanta Meg los haces casi tan bien como Orton bueno mejor que Orton en SummerSlam si que lo hiciste si Orton se está haciendo mayor CT el RKO sigue molando pero en serio o fue un combate soñado y joder hay que moverlo para que sea un combate uno contra uno por un título o por ser el primer conteniente al título mira os doy una idea no sé haced lo que os salga del nabo ahora sí puedo decir que este combate es 5 estrellas con todas las de la ley entretenimiento y wrestling juntados de una forma preciosa como un peluche al que quieres abrazar cada noche no tiene sentido en mi cabeza sonaba mejor así que puntos muy buenos la segunda mitad de la noche fue muy buena la primera mitad fue peor con un punto muy malo que no me terminó de gustar para nada y yo lo siento así me pareció a nivel de combate a nivel de historia la segunda parte nefasta en todos los sentidos pero a cambio segunda parte todo es mucho mejor el tema es que a los que estuvieron en primera semana pues igual les pareció tanto lo dicho yo no sé todos los motivos personales a veces me cuentan algunos pero no los asocio a nada no voy a hacer conspiraciones me pareció un show que se centró mucho en la segunda parte y quedó muy bonito centraron sobre todo en el extremo en el combate de de Nicky y Edu contra Silver Cage y Barón Aguilar y el main event survivor que son esos tres combates me parecieron que deben estar ya cuando se estaba haciendo de noche aún así el recinto me gusta mucho si consiguiesen ponerlo una vez ahora voy a asegurar que el año que viene tendrían más espacio pues total Rambella el 7 por ahí bueno luego ya tocará el Calderón no en serio me pare la zona me pareció de lujo se pierden los cánticos porque no hay Eiko hay muchísima gente nueva pero a cambio conseguimos eso gente nueva muchísima gente nos estuvo preguntando que se nos veía muy fans de la triple con cómo verlo dónde se podía ver los próximos estoy diciendo mira vais a esta página lo hacen una vez al mes y tal y cual así que lo principal es conseguir que haya gente nueva interesada y eso lo consiguieron de una forma muy interesante haciendo lo que saben hacer mostrando de que son cabazes así que muy bonito todo si habéis conseguido enseñar la lucha libre a mucha más gente que ni se hubiese pensado en acercarlo he estado hablando con gente que digo anda lucha libre que no sabía que se hace lucha libre y parece que quieren volver a ver he visto un par de señoras muy majas que que se emocionaron cuando se quita la camiseta yo también lo hice no sé me parece impactante pero bueno son esas cosas las que hace que realmente Ring of Rock en su conjunto fuese muy bueno y evidentemente tiene puntos malos que hay que recalcar hay que verlos ver que se hizo mal y cómo poder corregirlo bueno es lo que hay que hacer pasen con todos los shows así que Ring of Rock bastante bueno el final no tan bueno el principio bueno no se puede ser perfecto y lo dicho he sido más crítico porque estábamos en matadero había que hacerlo bien así que siguiente cita si no lo tengo mal apuntado creo que es el 15 de octubre de 2016 15 de octubre sábado lo que hará otro evento y creo que es el 15 corregidme no lo sé si me corrijen pues ya diré algo pondré una anotación así que día 15 de octubre se toma en septiembre para descansar lo merecen esos cabrones les quiero les quiero a todos muchísimo y lo dicho 15 de octubre en tabacalera a las 6 de la tarde lo más seguro es que sea ese día todo muy bonito desde aquí muchísimas gracias por verme y hasta aquí vuelvo a ofrecer a la triple w todo lo que pueda hacer aunque sea que haga el ring lo que sea me gustaría poder ayudar de la forma en la que fuese necesario sois gente que realmente se curra lo que hace y que se parte los cuernos por por dar un show gratis a todo el mundo y lo dicho gracias por escuchar estas crónicas a nuevo triple w ha sido un año en el que os he conocido y ha sido de lo mejor que le ha podido pasar a este smart kick estaba perdiendo la ilusión por la lucha libre y lo dicho muchísimas gracias por verme gracias a la triple por seguir siendo la triple por esforzaros y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en tabacalera el día 15 de octubre de fecha de sujeta a errores de naru hasta la próxima nada